Un accidente de tránsito ocurrido hace siete años dejó postrado en una cama Teófilo Paz de 30 años en el Cantón El Carmen. Al principio el joven presentó un dolor de cabeza, pero cuando lo llevaron al médico su condición se había agravado. Desde entonces su madre cuida de él y de su nieta que ahora tiene 14 años. La madre de Teófilo recibe el bono de 240 dólares, pero es insuficiente a la hora de invertirlo en medicinas, sondas y pañales para atender a su hijo y enfrentar los gastos de su nieta. En algunas ocasiones Teófilo sufre crisis, por eso su madre solicita ayuda a fundaciones y autoridades para continuar con su tratamiento. Que me ayuden con lo que ellos deseen apoyarme. También necesitaría una silla como para bañarlo, porque para bañarlo no puedo bañarlo sola. Y aquí hay mucha gente más que todo no hay quien me ayude a bañarlo, porque tienen temor cogerlo a él. Dicen que le da miedo. Por ejemplo, mi hijo le da unas convulsiones. Si una señora está, ella dice que le da miedo y se va, me quedo sola. Si usted desea ayudar a esta familia, contáctese con Frérida Macías al número 0982890442 o si prefiere aportar con dinero en efectivo, hágalo a la cuenta de ahorros Ban Ecuador 401206-4901.